Ya, bro, pero es que si grabamos un vídeo ahora, ¿qué hacemos? Es que yo no sé qué hacer. Hacemos ya el game, bro. ¿Sumos estás diciendo que eres mejor que yo, tío? Pues que soy mejor que tú, cabrón. Sí, venga, vamos. Hacemos el game. Pero es que en teoría hoy no iba a haber vídeo, pero el Joselito me ha calentado y está diciendo que es mejor que yo. Y en este vídeo lo vamos a comprobar con un Game of School. Un, dos, tres y sacamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡No! No sé cómo me lo monto, pero siempre pierdo todos los pies de pared tijera. Ya está, voy a ganar ya. Yo cuando suelo hacer un game contra alguien, y más si es para mi canal de YouTube, pienso más en crear contenido en que ganar el game. Pero este game va a ser diferente y voy a ir a ratear a muerte y lo voy a intentar ganar. Así que os puse prepárate. No sé por qué hablar por adelantados. Hablar por adelantados, vamos a empezar ya, que te voy a ganar igual, bro. No has escuchado. Venga, va. Pues venga. Va. ¿Marcas tú? Va. Vale, ya que soy tricker, voy a marcar un pedazo de bría ahí. Un brieflip en esa rampa. Fácil, a la primera me lo voy a hacer. Espera, 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 espera. Un intento por letra y para el último, dos. Y hay que decir que son a cinco. S, C, O, O, T. Que empiece el game. Vamos a tener el Tony Flow porque como haga un brieflip y se me queda el manillar, lo vamos a fallar y el José va a decir, ah, no, lo has fallado, lo has fallado. Aprovechando que tenemos esta maravillosa rampa atrás nuestra, vamos a hacer un bar a backlip a 360 entrando a la ronda. Primera letra para el José L. Vale, ya que dices que eres mejor que yo, vamos a hacer un pedazo de patriarca país. Venga, 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 dale. Polete V2, la guarrilla. A mí estas cosas no se me dan bien, pero nosotros estamos aquí para intentarlo. Ojo, casi, ojito, casi. Con este tractor de aquí casi me lo hago. Vamos a sacarle una letra más y vamos a tirar un flair porque nosotros hemos venido aquí a ganar. Antes de vacilarte, mirad el freno como está. Chavales, a mí este truco no me gusta, eh. Ah, que eres un gallina y no lo vas a hacer. No, a mí esto no. Pues espabila porque vamos 2 a 1, voy ganando. Vamos a tirar un kick lepri. ¿Un kick lepri? Vas a ser rata y encima en la misma rampa. Vas a tirar un flair, bro. Nada, letra, letra, letra. Pero no te preocupes que ahora te voy a sacar otra. Vamos a salir ya de esa zona porque si nos quedamos ahí, el Teta Antonella va a perder y nosotros no queremos eso y vamos a pegarnos un truco aquí bastante raro que es hacer un boa, bajar a boa, a whip. Aquí el Teta Antonella si no quiere fallar, no falla. Na, 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 y para casa. Nada, bro, ni siquiera, además ni siquiera has intentado lo que yo he hecho, así que llevas 3 letras. Esto tal vez no se puede, bro. A ver, Warrix V2, ¿qué vas a hacer ahora? Te voy a marcar un Inward bajando ese cajón. ¿Pero Inward dónde? ¿En qué cajón? Ah, en el de allí. Tío, es que literalmente es un Warrix V2, tío. Está, 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 lo que hay, bro. Y es que encima lo planchas, tío. ¿Qué le ha gustado? Que haz tu lengua, tú con mi patín, ¿sabes? Hazlo tú, chaval. Inténtalo. Dito, chavales, que el José lo hace desde arriba porque dice que no sabe ni subirse al cajón. Eso pesa mucho. ¿Dónde vas? Es un puto barco, bro. Amigo, amigo. No, no se puede, no se puede, chavales. Como el Joselito nos ha traído este cajón maravilloso, vamos a hacer un combo y va a ser Feeble, a nose, from Feeble, a nose, 36. Ah, güey, te ha gustado. A ver cómo tú haces eso con tu patín de Suzuka. Nada, nada, nada. A ver, a ver, a ver, a ver, que escuche yo cuántas letras llevas ya. ¿Cómo que tres? ¿Llevas cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro de qué? ¿Cómo que cuatro? Es que llevas cuatro. ¿Quieres que te digas todos los trucos o qué, bro? ¿Llevas cuatro? Es verdad, es verdad. ¿Llevas cuatro o no? Vas a perder. Es que te lo he dicho que vas a perder. Solo para vacilar, mira, vas a perder. Vamos a ir a donde están los skaters estos y a hacer otra letra al Tony. ¿Cómo que otra letra? Otra letra. Ya verás que no. Ya verás que sí. Ya verás que nada. Sí. Es que no, que vas a perder. Voy a echarle un K-Prom Flip y a ver si se mata. ¿Pero cómo que K-Prom Flip? ¿Qué es eso, bro? A mí me hablas en cristiano. Ah, vale. Pues nada, dale. ¿Pero qué pasa, hombre, con tu rollo? Deja ya de ratear. Vale, va a darle el Tony. Vamos a reírnos un rato, a ver si se mata. A lo mejor sale el pati molando, eh. A mí no se me da bien estas cosas. Ahí va. Es que escuche que me habías dicho antes, que me habías dicho antes, que escuche, bro. Que te ibas a reír de mí, ¿no? Pues ahora yo me voy a reír de ti, porque voy a hacer un Back to the Cibley y te vas a ir pa' casita. Pero bueno, Joselito, ¿qué ha pasado? Va a ser que adiós, ¿no? Me has reventado, bro. Me has ganado. Entonces, ¿eso quiere decir que soy mejor que tú? Depende de qué truco os ir. Ahí te he visto. Muy bien, bro. Buena respuesta. Tú eres mejor en Park y yo soy mejor en Street. Claro. En Flash ya veremos, es verdad. En Flash ya veremos. Que lo dejen por los comentarios si quieren un Game of Scoot en Flash contra ti. Dejad en los comentarios. Pero pongo una idea. Dime. Vamos al otro skatepark que está aquí al lado. Vamos. Vamos. ¿Has estado una vez en mi local, bro? Sí. 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 ¿Cuántas veces? Dos. ¿Dos? Sí. ¿Dos o tres? Dos. ¿Una? Dos. ¿Cuatro? Dos. Ah, dos. Vale, vale, vale. ¿Gusta el skatepark o es un poco mecon? Adiós, José. Hola, por cierto. ¿Cómo te llamas? Javi. Me ha pedido una foto y quiere salir en el vídeo, así que unas palabras, si quieres decir algo. Que Tommy Castillo es lo mejor. Que se suscriba. Quiero que te hagas un Buargel ahí. Venga, va. Buargel. ¿Me chocas? Adiós. ¿No? Muy bien, campeón. Te voy a convertir en un striker como al poréter. Si a veces hablo mal es porque tengo el chupo esto en la boca y se me complica de hablar. Que ya se me complica de por sí, pero bueno, ahora más. Vale, bro, bro, bro. Tienes que hacer uno posible 360 bar. Fácil, bro. Vamos. Fácil y sencillo para toda la family. Vamos a hacer una cosa y va a ser subirme eso de ahí a manual, a manual, manual, manual. Para, 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 para. Llegar a esta barandilla de ahí a doble pec y entrarlo en esta rampa de aquí. Vamos. Vaya rondita, guapa, nos hemos sacado, ¿no? Ya veis. Tres tracks me ha costado, tres tracks. ¿Sabías, bro, que al Teta Antonella le dan fatal los doble pegs? Y hoy ha hecho un doble peg encima de manual. ¿No estás orgulloso de mí? Estoy muy orgulloso. Tengo una sorpresita para ti. Dime. Ir a aquella bowl de allí. ¿Has visto? Ha rimado y todo, hermano. Sí. 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 Chavales, tenemos a este crack por aquí que estamos yendo a la bowl y nos hemos encontrado con él y está tirando el petao 360 PRI Twin War. Así que se lo quiero grabar y lo vas a hacer ya. Choc, bro. Choc, bro. No, Chavales, no ha podido ser por esta vez, pero para la próxima será. Que sepas que estás invitado para otro día a mostrar aquí el nivel que tienes tú, bro. José, es tu turno. Celete, yo creo que va siendo hora de que me grabes algo porque por allí se está yendo el sol y este nene se va a quedar sin vídeo. Se está haciendo de noche, como veis, y Joselito tiene un largo camino hasta su casa, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis más contenido con él, por favor, dejad un buen like, suscribirse, tocar la campanita y comentar lo que vosotros queráis. Un besito en el culo y hasta la próxima, gente. Está muy bien decir que soy mejor que yo, pero eso hay que comprobarlo. Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a tener el Tony Flow porque como haga un brief flip, si me quiere marearlo, vamos a fallar y después se va a decir. Ay, no, lo has fallado, lo has fallado. Toma, anda. Pero bueno. Patinete fuera de aquí, por favor, que estorba. ¿Me has reventado, bro? Pa casita. ¡Vamos a la comida!